Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo y proceso de ventas, de los negocios, como entrepreneur, emprendedor, como vendedor de una compañía, como gerente comercial, siempre vamos a enfrentar resistencia, ¿ok? Resistencia. Y la resistencia es necesaria, no podemos darle la espalda a la resistencia, ¿ok? La resistencia es esa fuerza, esa presión sobre nosotros, ese estímulo, si se quiere, esa motivación, que tiene dos opciones, dos opciones de resultado, en inglés se dice the outcome, o te destruye, o te saca para adelante, o te hace tirar para adelante. La resistencia en un emprendedor, en un hombre de negocios, es fundacional, es fundacional, porque sin resistencia, nunca aprendemos a superar los obstáculos, ¿ok? En el caso práctico de un vendedor, nunca aprende a pasar por alto una objeción en ventas. Tiene que haber resistencia, no podemos darle la espalda, como dije al comienzo. La resistencia es lo que permite casualmente que busquemos la siguiente oportunidad. Es por la resistencia que nos vamos fortaleciendo, que cada vez nos hacemos más duros, ¿ok? Ante situaciones complicadas, difíciles, y a veces hasta incluso nos volvemos un poquito insensibles, ¿ok? El vendedor en algún momento, sobre todo para pedir la plata, tiene que ser insensible, ¿ok? No podemos pensar que estamos frente a la madre, al padre, al hermano, a la hermana, al abuelo, a la abuela. Cuando se pide la plata hay que ser insensible, ¿ok? ¿Dónde está su tarjeta de crédito? Muéstremela, por favor, tiene su chequera a la mano. ¿Vas a pagar cash? ¿Vas a pagar con tarjeta? ¿Vas a hacer un money order? ¿Cómo vas a pagar? Entonces uno empieza a enfrentar la resistencia, pero la resistencia tiene que ser tomada, ¿ok? Como un ingrediente fundamental para crecer en el mundo de los negocios, en el mundo del entrepreneur, del vendedor, del gerente comercial. Es la única forma de tirar para adelante. Es a partir de la resistencia. Cuando no tenemos resistencia, todo nos empieza a salir bien. Y empezamos a pensar que el mundo está dispuesto para nosotros. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Todo está dispuesto para nosotros. ¡Viva la pepa! La vida la han construido para mí. Yo soy el dueño de todo. Yo me merezco este cargo. ¡Qué bueno ir a chequear el cajero automático y ver que la cuenta crece cada vez más! Porque, claro, yo me lo merezco. No hay resistencia. Todo camina a flor de piel. Y empezamos a pensar que sí, que efectivamente, que el mundo está dispuesto para nosotros. Y que simplemente hay que tomarlo. Bueno, yo tengo noticias para ti, loco, loca. La vida no es así, ¿ok? Cuando sucede eso, generalmente, uno un buen día, se termina yendo de bruces al piso. Cuando lo pierdes todo. Yo hablo de esto porque alguna vez, no he perdido todo, pero sí he perdido algo que tenía en las manos, ¿ok? Yo digo estas cosas por experiencia. No lo digo porque se me ocurre o porque lo escuché en terceras personas. Yo lo digo porque yo lo he vivido, ¿ok? No hay, no, 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 no de esta forma cruda. Yo nunca he perdido, nunca he perdido una casa, nunca he perdido un automóvil. Yo nunca he perdido nada, en realidad. Pero sí he perdido un trabajo, por ejemplo. No por despido, sino por otras circunstancias, pero lo he terminado perdiendo. Y entonces sé de estas cosas, entiendo de estas cosas. He perdido negocios que ya estaban armados. No he podido lanzar una película que he producido y donde invertí 75 mil dólares. Dios mediante la estoy a punto de lanzar, ¿no? No, nunca se sabe. Pero conozco el fracaso, ¿ok? Pero también conozco la resistencia. Y cuando uno conoce la resistencia es cuando te vas curtiendo. Solamente la resistencia te permite crecer, ¿ok? Y yo se lo agradezco. Claro, en ese momento no le agradeces un carajo a nadie. Pero hoy sí, hoy sí le agradezco a la resistencia de haberme resistido, porque aprendí, aprendí mucho. Y hoy puedo ver desde otra perspectiva, hasta puedo hablar con una tercera persona y explicarle lo que le está pasando, ¿no? Y cómo tendría que tomar las cosas. La resistencia en el mundo de los negocios. Yo soy Miguel, para Michael Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Chao, regreso. Chao, chao, adiós.